Sí, como puede ver en las imágenes, el apóstol Santiago Zúñiga ha sido detenido en este preciso momento por las autoridades policiales y militares por desacato, ya que en nuestro departamento de Colón, en el municipio de Tocoa, se cuenta en estos momentos con un toque de queda absoluto, es decir, no está permitido que nadie salga de sus casas. Y el señor Santiago Zúñiga ha tomado la decisión de circular las calles, por ende, como pueden ver en su vehículo, ha sido detenido y puesto a la orden de las autoridades por el desacato a las autoridades policiales.